Sí, un saludo a todos los seguidores de la sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Hoy tengo la oportunidad y el placer de compartir nuevamente con Joel García, uno de nuestros colaboradores habituales. Joel, un especialista en el béisbol y por supuesto que vamos a estar hablando sobre esta disciplina apenas prácticamente dos días, unas horas, de que empiece nuestra sede nacional. Aquí nos falta una pata de esta mesa, Boris, pero le mandamos un saludo y en próximas emisiones va a estar intercambiando otro de los periodistas especializados en este deporte aquí en Cuba Debate TV. Finalmente la serie nacional 60 va a comenzar como se había estipulado a partir del 12 de septiembre, pero ahora con un cambio bastante notable. No vamos a ver, digamos, que el público en los estados. Será puertas cerradas, algo que no ha pasado en nuestros clásicos nacionales desde que comenzaron. ¿Cuánto puede implicar esto para la afición y cuánto demandará el esfuerzo de la prensa por tratar de que se desarrolle? ¿Cómo se espera este campeonato que por supuesto va a tener la peculiaridad de que se van a cumplir estrictas medidas epidemiológicas, o sea, higiénicas, para su desenlace como se espera? ¿Qué crees al respecto? A ver, mira, primero gracias por la invitación nuevamente. Bueno, sí, una serie atípica. Primero hay que decir que está celebrando la 60 serie nacional y que por tanto yo creo que la decisión del gobierno del país de mantener la serie, mantener la temporada de béisbolera a pesar de la situación de la pandemia, yo creo que es una decisión primero atrevida, una decisión arriesgada, valiente, pero por supuesto se han tomado todas las medidas desde el punto de vista, como tú decías, higiénico-sanitario. Y también hay que estar claro de que a la primera oportunidad, digamos, al primer caso que exista de coronavirus o de COVID en alguno de los equipos, bueno, eso traerá también aparejado algún cambio, por supuesto. Está bastante complicado, La Habana y Ciego de Ávila, y ojalá que otro territorio no pueda complicarse en los próximos días. Ahora bien, tú decías, va a ser una serie a puente cerrada. Yo creo que sí, hay que decir que en algunos territorios se pensaba que, o al menos la afición, los especialistas habían hablado de la posibilidad de mantener en esos territorios donde, digamos, casi todo el territorio oriental, donde no hay casos de coronavirus hace más de cuatro o cinco meses, mantener la posibilidad de que se abrieran los estadios con una capacidad limitada. Bueno, la decisión al final, un poco, yo lo veo y lo entiendo, un poco para emparejar a todos los equipos, porque no sería bien que en unos casos se jugara con público, apoyando al home club, al equipo home club, y en otros estadios entonces no hubiera público, sobre todo para el visitante. Entonces yo creo que eso es una medida que además del tema del protocolo de salud, bueno, está bien emparejar a la serie. Ahora, el reto está, y yo creo que ahí es donde viene, digamos, el pollo, el arroz con pollo, en que la serie nacional cubana no es una serie desde el punto de vista monetaria, no es como en otros sectámenes bicoleros del mundo, donde la gente, la serie propiamente genera dinero, hay sponsors, todo lo que se deja de consumir en los estadios, etc. Esta es una serie enfocada al espectáculo del pueblo, sino al espectáculo de la diversión, para nadie es un secreto que es el pasatiempo sociocultural más grande, que tiene este país. Y por tanto, el reto está en jugar sin público, en hacerle espectáculo, es decir, en que los peloteros se entreguen, en que se cumplan todas estas medidas, y que a su vez, bueno, despierte rivalidad, despierte también la pasión que despierta en los cubanos la pelota, que la gente la pueda seguir. Yo creo, y ahí tú hablabas, y es el segundo tema, nosotros, los medios de comunicación, tendremos que hacer mucho, en función de transmitir los juegos, en función de la televisión, ya ha confirmado que estará transmitiendo dos partidos, y ojalá que están pensando en transmitir un tercero, a las 10 de la mañana, si así se puede. Sería uno en vivo a las dos, y otro diferido a las 8. Y están tratando de ver si a las 10 de la mañana, pues también se pone otro. Es decir, yo creo que esto sería un complemento importante. Tendríamos tres partidos de béisbol en el día, de los ocho que se juegan, por la televisión, y esto lo agradecería al público. Y te reitero, es una decisión valiente, arriesgada a comenzar la serie en estas circunstancias, y queda por ver si los peloteros, que en seis semanas de entrenamiento no han existido, no han existido ningún caso de contagio, de positivo, de la COVID, y, bueno, pues si se mantiene esto, que reitero, va a ser muy difícil, sobre todo porque los equipos se mueven de una provincia a la otra, hay que cumplir protocolos, y nada, ojalá que sí, y ojalá que incluso, como se dijo en el congresillo que tú estabas, bueno, pues que esto sea, no se quiso decir que sea una medida para toda la serie. Se dijo, la serie nacional va a iniciar a puertas cerradas. Eso quiere decir que si el país, si la situación del país me moda, etc., bueno, pues habrá flexibilización para que las puertas y el público puedan entrar a los estadios y se puedan presenciar los juegos. Pero de momento, se va a iniciar a puertas cerradas el 12 de septiembre. Es lo que tú decías, Yoel, cumplir todos estos protocolos de seguridad que existen, se han realizado prácticamente más de 2.000 PCR, 850 test rápidos, y por supuesto, cada vez que un equipo va a ir a una provincia, va a empezar una subserie, lo estaba diciendo el doctor Francisco Montesinos en la mesa redonda, siempre va a existir este control, y de existir un caso, sería ya todo el protocolo que está establecido, incluso la reprogramación de los juegos. Nuestro país se está listando, digamos, en base para que esta serie nacional, como dijera el comisionado nacional, se desarrolle a la altura de lo que quiere Cuba en estos momentos, a pesar de estar copiada por la pandemia. Ahora vamos a entrar, digamos, a detalles de estructura, a contar del campeonato, de algunas novedades que hay. Se ha hablado sobre este empeño que tiene la dirección de béisbol en nuestro país, a reducir al máximo, o sea, que los juegos duran lo menos posible en consonancia también con el béisbol internacional, y con lo que quiere el aficionado cubano, pues el béisbol tiene nueva entrada. Hay varias cosas, se ha hablado de las visitas, que ahora son 5, antes eran 3, se ha hablado incluso también, en algunas reglamentaciones de piseo. ¿Qué crees sobre esto? Mira, a ver, yo creo que la comisión nacional está en sintonía con lo que pasa en el béisbol mundial, tratando de recortar lo más posible la duración de los partidos, partidos que duran 4 horas, 5 horas, y estamos tratando, desde varias temporadas atrás se han ido tomando algunas medidas, las cuales desgraciadamente no se han cumplido, no se han aplicado con todo el rigor, y ahora se pretende hacerlo. Hay tres aspectos importantes en los que van a influir mucho a cortar el tiempo, aunque uno de ellos casi queda 27 minutos free de cambio. Me refiero a los 90 segundos entre innings, para que los jugadores se intercambien y vayan a sus puestos en el terreno. Bueno, me parece que incluso 90 segundos, yo estuve revisando los reglamentos anteriores, eran de 60, ahora se puso de 90, pero son 9 innings. Si estamos hablando de 90 segundos entre innings, recordemos que un innings tiene 2 entre innings, porque bueno, es cuando usted va a visitar ahora, y cuando va a un club, pues estamos hablando de que casi alrededor de 24 minutos, 27 minutos van a estar amparados en ese cambio de terreno. Por lo tanto, ya en los otros juegos, estamos hablando que el juego como tal pueda durar hora y media, dos horas, estaríamos hablando de un partido de dos horas y media, que sería un partido bastante rápido a los estándares internacionales. También para esto, se han aplicado o se van a aplicar tres medidas, esto de los 90 segundos entre innings, los 12 segundos entre lanzamientos, siempre y cuando no haya corredores en base, y el otro tema importante que se pretende es con lo de las visitas al box, es decir, ahora en los primeros nueve entradas, en los primeros nueve innings, solamente habrán cinco visitas al box, al lanzador, ya sea, y se contarán así tanto, del manager cuando entra, como del tercer avance que muchas veces entra a informarle, o a comentar, eso es lo diferente, que antes se contaban las visitas solamente del director cuando entraba, ahora se va a contar, cuando el lanzador, el catcher muchas veces va a ver el lanzador para una, eso va a ser una visita, cuando el tercer avance o el primer avance, muchas veces se acercan al lanzador para darle un consejo, eso va a ser una visita, y esto lo que busca es, primero, que momentos innecesarios del juego, pues no dilatarlo en el tiempo, sino tratar de rebajar esa duración, en lo que tú decías también, ya de la serie como tal, se informaron, hay cosas que me parecen también un poco polémicas, que resuelven en una parte, en otras no, por ejemplo, lo de los jugadores en Japón, que fue un reclamo de años anteriores, tú recordarás que el Iván Movinero, el pasado año, bueno, después de ser escogido por los industriales, no se presentó a... muy polémica la situación, que sacamos una entrevista acá, en los refuerzos, entonces, bueno, ahora, se determinó, simplemente, lo que casi todos estábamos reclamando, es decir, el jugador que está jugando hoy, en la liga profesional japonesa, contrato con la federación, pues, una vez que regrese, si no llega a los play-offs, de la serie en Japón, una vez que regrese, tendrá 30 días de descanso, por la diferencia de horas, por todo lo que sabemos, y se podrá incorporar solamente, al equipo de su provincia, por tanto, no podrá optar, nadie podrá optar como refuerzo, ni mucho menos, ahora, si ese equipo de la provincia, pasa a la ronda de la post-temporada, pues, entonces, ese jugador, sí podrá incorporarse a ese equipo, pero nunca ser solicitado como refuerzo, y esto me parece justo, me parece, sobre todo, muy a tono, con la fatiga extrema, que puede traer ese jugador, etc. Y hay un aspecto, también importante, a la hora de, de, de la estructura, que se tiene este campeonato, 75 partidos, recuerden que pasan 8, y que en la primera vuelta, de esos 8, es decir, en el cuarto de final, pues, no va a existir, los refuerzos, los refuerzos se han, acuñado, a partir de semifinal, final. Yo creo, mi criterio, están en cuenta con eso, mi criterio es que, a mí me hubiera gustado, o refuerzo desde el cuarto de final, o simplemente, dejo sin refuerzo la serie, y que el equipo sea campeón, con sus propios hombres, con sus propias fuerzas, que incluso, te digo más, mis entrevistas, a muchos, entrenadores, peloteros de esos equipos, en los últimos años, por lo menos, un 90%, me atrevería a decir un 90%, pero no decir un poco más, pero, más de un 90% está de acuerdo, en retornar, ese campeón, propio, ese campeón puro, con su sombra, con su fuerza, y después, dejar una ronda de refuerzo, o dejar esta selección, que muchas veces se hace, de los mejores peloteros, buscando una mejor calidad, para un segundo evento, que ya sabemos, que también está, en la mira, de la Comisión Nacional, pensar, en un segundo evento, una liga cubana de béisbol, una liga superior, o algo así. como asistirán, ante la selectiva, por el año. Muy empudarecido a la selectiva, quizá retomando, yo creo que habría que adecuado, sobre todo ahora, que estuve estudiando un poco, lo que pasaba con la selectiva, y, me parece que, que sí, que los refuerzos, sigue siendo un tema polémico, no es que no nos adaptemos, sino que hay muchos que piensan, como yo, que el equipo, debe ser campeón, con sus propias fuerzas, y otros que piensan, que si vas a reforzar, bueno, mejor reforzarlo, desde el cuarto de final, y no desde el semifinal, porque la documentación, que se ha dado, de que es que, para no favorecer, al octavo lugar, del octavo al quinto, a la hora de solicitar ese refuerzo, y que puedan obtener jugadores, que determinen, ganarle entonces, a los que están en los primeros lugares, bueno, eso es un argumento, yo creo que, que no, no es todo aceptado, porque, en realidad, en una ronda de refuerzo, usted puede pedir un jugador, y a lo mejor, ese jugador, no es el que le rinde, y otro, y otro equipo, pide otro jugador, que aparentemente, no podría ser el determinante, y lo determina después, siendo, la vida ha demostrado, de que, los últimos campeones, del acero nacional, si ha influido mucho, el tema de los refuerzos, Díaz, Segrama, Díaz, el Astuno, cuando ganó, Díaz, Sevilla Clara, cuando ganó, y también Matanza, porque también Matanza, ahora fue reforzado, con César Prieto, con algunos jugadores, que también, determinaron, en esa victoria. Sí, sobre todo, la polémica está, quizás, los que aceptan los refuerzos, en el momento, de los refuerzos, en este caso, semifinal y final. Joel, te quería preguntar, una novedad, en esta serie, es que se darán, las saltas y las bajas, de los equipos, digamos, en los juegos, 30, 60, y 74, y, por supuesto, siempre van a estar, digamos, van a tener que contar, con la autorización, de las selecciones, que van a ser un listado, de 45 jugadores, que, digamos, que lo darán las provincias, antes de comenzar, la serie nacional, como tal. Sí, mira, esto, esto es un poco, habría que resaltar, que la serie, como tal, lo que se ha hecho, anterior a que empiece, a que se dé la voz, de jugar, en el primer partido, yo creo que la serie, y esta etapa, de COVID, parece ser, más organizada, y eso es un punto, a favor, de la comisión, y digo parece, se han basado en 15 reglamentos, y digo parece, que está más organizada, porque, todo lo que tú habías hecho, solamente se va a concretar, y se va a validar, ese esfuerzo, esa organización, cuando llegue el campeonato, el momento del campeonato, y, y me parece que, el hecho de haber revisado, como tú decías, tantos reglamentos, de haberse ya, eh, puesto, en blanco y negro, cosas, que, históricamente, han resultado problemas, como por ejemplo, las sanciones a peloteros, con respecto incluso, a la utilización, de un implemento deportivo, para agredir a otros, etc, que han pasado, en las últimas temporadas, y que luego, han tenido sanciones, muy benignas, sanciones muy, muy flojas, bueno, pues todo eso, yo creo que redunda, en una mayor organización, la revisión de los terrenos, lo que se ha hecho, incluso para, garantizar, todos los implementos, para garantizar, todo, el acondicionamiento, en el sentido general, dígase hoteles, dígase transporte, etc, me parece que una serie, que parece más organizada, y veremos en la, ahora, de ahí, a, a que, a que digamos, que, lo que pasaba, con las altas y las bajas, es un tema, que, aunque tú lo reglamente, vamos a ver, en realidad, cómo funciona, porque lo que sí está claro, es que lo que ha pasado, en las últimas temporadas, es que las altas y las bajas, son constantes, y que, muchas veces, tú perdías un pelotero, hoy es alta fulano, mañana es baja mengano, sin explicación, sin nada, bueno, ahora, regulando, que, a partir de 30, a partir de 60, y en el 74, porque ya es, de cara, a entrar a los pleos, es decir, que van a haber dos momentos, ahora, fíjate si es tan complejo, como que, a su vez, aunque sea relamentado eso, para los peloteros, que están en una preselección, porque ya no existe, supuestamente, una reserva, el equipo tiene hoy, 34 nombres, viajan 25, pero tienen 34 nombres, cuando es un club, puedes usar, hasta 27 jugadores, bueno, en todos los partidos, pero, como si viajas con 25, no puedes usar, los 25 jugadores, en un partido de visitador, pero, el tema está, en que, aquellos jugadores, que están jugando, en ligas profesionales, y que, están en esa lista de 45, si se quisieran incorporar, a los jugadores, pues, a esos jugadores, tú les puedes dar, alta y baja, y no necesariamente, en el partido 30, en el 60, en el 74, sino, en cualquier momento, esa sección, que parece ser, es un poco flexible, es un poco flexible, y ayuda, y es dialéctica, y todo, pero fíjate, que ahí hay un ruido, en el sistema, si organizaste, que debía hacerse, en el 30, en el 60, en el 74, ahora tú dices, pero para estos jugadores, que además son muy pocos, son muy pocos, en estos momentos, no sé, hay Draker, Rubén, Rubén de las Tunas, Rubén Paz, etc., que están jugando, y que han manifestado, su interés, en regresar a Cuba, y aportar a sus provincias, con todos los trámites, legales, de repatriación, etc., bueno, pues con ello, se va a hacer flexible, aunque tienen que jugar, como mínimo, 15 partidos, en la serie nacional, para poder optar, para defender los colores, en playoff, etc., yo creo, que si por una parte, por una organización, de que no se vea, la activa, a ese constante que vimos nosotros, pues por otra parte, hay que ver cómo pasa, qué va a pasar con una, con una, con un atleta, cuando se lesione de verdad, el equipo no lo podrá, no podrá subir a alguien, hasta el partido 30, si se les lesiona un lanzador, por ejemplo, en el partido, en el quinto partido, de la serie, no podrá usarlo, no podrá darle acta, a otro lanzador, hasta el partido 30, hagan excepciones, como se dan esas excepciones, y ahí entonces, es que empieza, a sonarme un poco, como se decía, que parece organizado, pero hay que ver en la realidad, cómo se resuelve ese tema. De todas maneras, está muy bien, que esté contemplado, en este reglamento, ya cierro, específicamente, con el picheo, y digamos, que hay una reglamentación, para la etapa de playoff, sobre todo, que se va a tener, aumentar los lanzamientos, por día de trabajo, de los lanzadores, en este caso, que crees yo, es beneficioso, respecto a otras temporadas. Mira, esta de las medidas, de la regulación, de los lanzamientos, siempre ha sido polémica, porque, porque hay dos versiones, que giran, una, que cuando no se regulaba, a los lanzadores, es decir, cuando estamos hablando, de la etapa de los 80, 90, los Rogelio, los Julio Romero, los Chanda Medero, los Sembos de la altura, etcétera, que tiraban los dedos completos, los Binen, etcétera, pues entonces, en aquella época, no había tantas lesiones, de lanzadores. Como dice Cortina, tirar y tirar, y tirar una solución, para el lanzador. Y yo, recuerdo, nunca había un Carlos Guiana lesionado, nunca había un Lázaro, a las dos lesionado, pero un Lázaro nunca, un poco más para adelante. Y entonces, hoy, con estas reglamentaciones, que se han impuesto, ya hace un tiempo para acá, primero, se trata de preservar, al jugador, y preservar, sobre todo, su brazo, pero, en realidad, muchas veces, por ejemplo, es muy difícil, hoy, ver un pinche, que te puede trabajar, un juego completo, ya casi que las estrategias, están montadas, acorde con el Bicom moderno, con un abridor, de cinco o seis entradas, después un intermedio, después un cerrador, la especialización, y entonces, yo creo, que si bien es positivo, esa preservación, y si bien es positivo, la especialización, a mí, en lo personal, me hubiera gustado, que en los playoffs, ahora sé, lo que se hizo fue, aumentar un poco más, los lanzamientos, para la reglamentación, de a cuántos días, después los puedo usar, si era 62 días, bueno, ahora 81, y lo puedes usar al segundo día, etcétera, pero a mí me hubiera gustado, para los playoffs, haberlo dejado libre, es decir, con solamente la indicación, de que el pitcher, no puede lanzar, más de dos días consecutivos, tiene que descansar después, pero me hubiera dejado libre, en la cantidad de lanzamientos, de manera tal, de que los lanzadores, puedan aportarle más, al equipo, y así, no verse limitado, un mentor, para poderlo usar. Bueno, ya cerramos, y pronóstico, yo voy para la serie, teniendo en cuenta, cómo están los equipos, un pronóstico inicial. Mira, es muy difícil, porque a veces tú, por la nómina que tú ves, y después el equipo arranca, porque tuvo una buena preparación física, porque tuvo una buena preparación, de momento así, hay equipos que tú no puedes dejar de mencionar, Matanza no lo puedes dejar de mencionar, Camagüey no lo puedes dejar de mencionar, Lastuna no lo puedes dejar de mencionar, creo que incluso, el equipo de Granma, no lo puedes dejar de mencionar hoy, que tiene una buena banda, y además, sobre todo, que no va a tener la posibilidad, de que atletas se le vayan, como en otros casos, a otras ligas, Lázaro Blanco, Robles Santos, van a estar desde el inicio, y en el caso de los siguientes, yo, me parece que también, yo nunca dejo fuera industrial, no porque sea de la capital, no mucho menos, sino porque es un equipo, que tiene historia, que su talón de aquí, es el picheo, pero tiene una ofensiva, y un banco, es extraordinario, y si avanza bien, después se puede reforzar, y después, por supuesto, también, veo en ese pelotón, como muy compacto, también, sobre todo, por los resultados, que viene teniendo, en los últimos años, por el rendimiento, de las sub-23, que fueron campeones, a Santiago Espíritu, y ya, es decir, después de esos seis, que te acabo de mencionar, ya después, si hay un pelotón, un poquito más, que deben estar luchando, por los otros dos cupos, en los cuales veo, a Santiago de Cuba, veo a Cienfuegos, a Pinar, por supuesto, también lo veo a Pinar, que está en Pirado, y el último cupo, lo doy entre Ciego de Ávila, que también me parece, que tiene un buen equipo, pero hay que ver, cómo funciona, Jolés Bicharles, como novato, de mentor, y a Villaclara, son los equipos, que si llaman un segundo pelotón, más rezagado, veo a Guantánamo, veo a Artemisa, veo a Mayabeque, ya te digo, pero la isla, hay que ver, cómo logra pelear, es un equipo agarrillo, pero lo que sucede con la isla, que no me atrevo, es que muchas veces, con la serie de 45, para ellos, sí era muy importante, porque era muy poco el tiempo, y podían lograrlo, pero ellos, normalmente, ya después de los 45 juegos, casi que decaen muchas veces, y entonces, por eso no me atrevo a darle, pero es un equipo bastante agarrillo, que debe dar colorido, también a la competencia. Bueno, esperemos que pase, una serie atípica, como habíamos explicado, bastante diferente, a lo que hemos visto, se decía, que incluso los peloteros, no van a poder celebrar, estas grandes jugadas, como los honrones, por ejemplo, tendrán que saludarse, con el codo, ¿crees que el pelotero cubano, esté preparado, cómo es la mentalidad, digamos, adaptado al espectáculo, ya para cerrar, como habíamos empezado? Bueno, chicas, mira, yo creo que tendrán que adaptarse, porque las medidas, van a ser severas, y es lo que, lo que hoy toca, en medio de esta pandemia, no creo que sea eso, la esencia del pejor, ¿no? Es decir, el pejor también, es pasión, es eso, es saludarse, es disfrutar una carrera, disfrutar un honrón, de la manera que, que lo hacen nuestros peloteros, lo que hacen todos los peloteros del mundo, pero si hemos visto en otras ligas, donde también se han tomado, esas medidas, y los peloteros se han adaptado, han saludado con el distanciamiento, eso no quita, eso no quita, digamos, todas las iniciativas que puedan existir, yo me imagino que ahora, yo recuerdo que, que hay un leque que se le saludaba así, no, es decir, a lo mejor ahora, se crean otros mecanismos, otros códigos de salud, que también pueden ser igual, atractivos, espectáculos, pero bueno, es lo que tenemos, yo creo que es béisbol, en medio de la COVID, y que creo que, algo mejor que nada, tener béisbol, o no tenerlo, me parece que, mejor es tenerlo, con toda esta invitación, y esperemos que sobre todo, pase toda esta situación, y que podamos retomar, el público a los estadios, y disfrutar la pelota, como la conocemos históricamente. Y volveremos a comentar, sobre el tema, aquí en Cuba de Baca, agradecemos a Eber García, y por supuesto, que estaremos colgando, este comentario, en nuestro canal de YouTube, y también en la página, si les gustó, dale like, y nos volvemos a encontrar, en una próxima emisión, de Punto Deportivo.